por el gobierno federal mexicano. Durante la reunión de gobernadores fronterizos de México y Estados Unidos acordaron dar seguimiento a la ampliación de garitas como la de Mexicali y Tecate y construir nuevas en puntos estratégicos como Tijuana. Nos pronunciamos por elevar las capacidades de los puertos fronterizos para el cruce de personas y mercancías, primeramente mediante un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, llevando a cabo diversas acciones, las cuales incluyan la ampliación de los horarios, la instalación de tecnología, mayor personal en las casetas, la flexibilización de criterios y la inspección simultánea en dobles casetas. Asimismo, continuar con la construcción de nuevos cruces fronterizos mediante programas de obras y presupuestos homologados por ambos gobiernos. La próxima reunión se realizará en el 2011 en Baja California, por lo que el gobernador del estado fue nombrado presidente de la conferencia de gobernadores fronterizos para llevar a cabo la agenda de los temas que se consideran prioritarios para la región. En Mexicali, Francisco Fregoso, en síntesis. Según el reporte de la unidad de homicidios dolosos de la Procuraduría Estatal, en lo que va del año se han registrado 580 homicidios, de los cuales el 60% están relacionados con crimen organizado. Fermín Gómez Gómez, su procurador en contra de la delincuencia organizada de la Procuraduría Estatal, comentó que los crímenes están relacionados con narcomenudeo. También dijo que se ha logrado detectar que existen pugnas entre células del narcotráfico que se disputan los puntos de venta de estupefacientes. La mayoría de estas víctimas vienen a tener un vínculo en el narcomenudeo. Lo que hemos ya generado de información en base a testigos, en base a declaraciones de propios familiares, es que la mayoría de ellos están participando en algunos grupos dedicados al mercado de drogas. Y hablamos propiamente de lo que es cristal, lo que puede ser marihuana en un montobado, porque así lo manifiestan. Aseguró el funcionario que se ha podido determinar que luego de la detención de Teodoro García Cimental y de integrantes de su célula delictiva, el grupo que comanda Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, ha aprovechado este debilitamiento para resurgir y cometer la mayoría de los asesinatos de las últimas semanas. En un montobado, el cártel de Teodoro García Cimental fue de alguna manera debilitado, por decirlo así. Quisiéramos decir que se haya erradicado por totalmente, pero hay que ser realistas, y sin embargo ponderar los esfuerzos, están ahí a la vista. La autoridad trata desde luego de dar golpes contundentes, en este caso aquellos grupos que además de la función preponderante de ellos, que es el tráfico de drogas, pues que en un montobado estos cometen delitos del foro común, y pues desde luego que es la participación muy activa por parte de las autoridades locales. Una pausa, volvemos enseguida con más para usted, y en síntesis el noticiario de los bajacalifornianos no se vayan. Soriano es la cadena mexicana, y vivimos el Bicentenario con grandes ofertas.